Bueno, es un honor para nosotros, en nombre de Becky Mark, recibir al Dr. Alfonso Ropero Desde España, el Dr. Ropero hizo sus estudios tanto en España como en Inglaterra En la Universidad de San Anselmo de Cantonbury Y es escritor, historiador, filósofo, editor en jefe de CLIE en España Si ustedes han leído, tienen libros cristianos en su casa, seguramente tienen algún libro de CLIE Y ha fungido como pastor también como aproximadamente 20 años Y como profesor durante 30, enseñando en distintas modalidades sus áreas de expertise Es un honor para nosotros tenerlo usted aquí Buenas tardes a todos Agradezco su presencia, su tiempo, su cariño Y sabiendo que muchos de ustedes proceden, o bien de México, o de cualquier otro país del sur de América Pues sabemos lo efusivos que son y los lazos de hermandad raciales entre España y toda Latinoamérica Y como hermanos en Cristo, pues ya es la unión perfecta Somos hermanos de sangre en Cristo Y para mí es de verdad un honor y un orgullo estar entre ustedes Y a la vez una gran responsabilidad y una especie de temor y temblor Porque cuando nos reunimos como cristianos, no solo venimos a comunicarnos ideas La función de la congregación, cuando se congregamos en el nombre de Cristo Es tener como una experiencia más íntima, más profunda de nuestro Dios De tal modo que cuando salgamos de aquí, salgamos ilusionados, edificados Y que tengamos el sentimiento de que de algún modo Dios ha podido comunicarse con nosotros Y sobre todo que Jesucristo se haga presente en nuestra vida Y de eso trata la conferencia Ciertamente he tocado a lo largo de mi vida temas muy secos Filosofía y otros, historia y peores cosas Pero en esta tarde yo quisiera traerles un mensaje Un mensaje que les espero que les sea un reto Un reto porque la vida cristiana básicamente consiste en un reto El tema o el título de la conferencia es El Evangelio de la Nueva Creación Ciertamente el Evangelio es uno El Evangelio tiene que ver con Jesucristo El Jesucristo que ha muerto por nosotros, como dice Pablo Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este Crucificado ¿Por qué llamamos pues del Evangelio de la Nueva Creación? Como si hubiese aún algo distinto al Cristo Crucificado Porque vivimos yo creo en tiempos a veces confusos Y me gustaría en esta tarde compartir con ustedes La aportación original que el cristianismo ha hecho No solo a las religiones sino a la historia Y en ese sentido quiero enfatizar o hacerles notar que es lo nuevo Que es realmente lo que distingue al cristianismo de cualquier otra fe Y para eso vamos a limitarnos a unos cuantos versículos de la palabra de Dios Que ustedes conocen pero que a veces no reparamos en ello Y sin embargo son la clave de un futuro que nos puede ilusionar Y nos puede, digamos, volver a enamorarnos Como deberíamos siempre estar de nuestro Salvador En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 Pablo escribe a una iglesia que la verdad era una iglesia Las iglesias nunca han sido remansos de paz Era una iglesia muy divisionaria Uno decía que era de Apolo, otro de Cefas Yo de Pablo, yo de Cristo En fin, siempre nos gusta pues ser seguidores casi de hombres De un líder o gente que tiene resonancia o renombre O lo presentan Y Pablo les recuerda a esta iglesia Que también, por cierto, en la moral no estaba en lo máximo Les dice, si alguno está en Cristo Ya comienza diciéndonos que el cristiano Por encima de que esté en la iglesia bautista O en la iglesia metodista o en cualquier otro El cristiano se caracteriza porque está en Cristo Y que es esa la posición y el lugar que debe siempre mantener su vida Estar en Cristo Y que ocurre cuando está en Cristo Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todos son hechas nuevas Este mismo versículo no está aislado En Gálatas capítulo 6 y versículo 15 También Pablo escribe a una iglesia Que ciertamente es una iglesia que él ha fundado Pero igual, una iglesia difícil A veces los cristianos la verdad es que somos difíciles Y a estos Pablo ya comienza diciéndoles Gálatas insensatos De una manera muy fuerte Porque en este caso el problema No eran las divisiones entre partidos De quien es de la denominación más pura y más De la sana doctrina De la de Pablo, de Pedro o de Apolos o tal Era el tema de los judaizantes Aquellos que, bueno, han recibido el Evangelio Pero pensaban que Moisés debería todavía estar presente En medio de las congregaciones Guardar ciertos ritos de la ley Y ciertos preceptos, días festivos Y eran gente además que complicaba El ministerio apostólico de Pablo Que le seguían allá por donde él iba Y traían discordia y división Y de nuevo Pablo tiene que encararse A este problema que pienso Que sigue siendo un problema vivo En nuestros días Todos, imagino, que han oído hablar De los movimientos judeo-mesiánicos En donde dicen que el pensamiento griego Ha pervertido el mensaje cristiano Y que hay que volver al pensamiento hebreo A Jesús como el Mesías Incluso les gusta utilizar nombres hebreos Para referirse o bien al Señor O bien a otros personajes Y por eso creo que es importante Que recapacitemos en lo que el apóstol Pablo Dice a este tipo de iglesia Que sigue presente en nuestros días Y de nuevo, comienza diciendo lo mismo que en Corintios En Cristo Jesús Pablo pone siempre su mensaje De un modo cristocéntrico No como una doctrina Sino como lo que constituye La naturaleza, la esencia Y la fuente de la fe Que es Jesucristo No somos ni siquiera seguidores De un libro que es la Biblia La Biblia es solo el testimonio Que está escrito para que creamos en Cristo Somos seguidores de una persona Y cuando decimos seguidores de una persona Es que estamos en él como, digamos En nuestro ambiente Él es, para nosotros, nuestro hogar Y entonces dice En Cristo Jesús Ni la circuncisión vale nada Y Pablo era un judío Dice que él fue educado A los pies de Gamaliel Era un fariseo de fariseos Un hombre orgulloso De ser de la tribu de Benjamín Y sabía que la circuncisión Era la señal del pacto Que Dios había revelado Incluso a Abraham Era la señal por la que los judíos Entraban a formar parte del pueblo elegido Era como de lo más importante Por decirlo así El sacramento Que para nosotros sería el bautismo Para los judíos Era la circuncisión Y Pablo sin faltar al respeto Pero desde el momento que está en Cristo Que algunos lo olvidan Desde el momento que está en Cristo Se atreve a decir La circuncisión no vale nada Ni la incircuncisión ¿Qué es lo que para Pablo tiene un valor? ¿Qué es lo que cuenta? Dice No es la circuncisión No es la incircuncisión Sino la nueva creación La nueva creación Y este es el tema Que yo quiero traerles En esta tarde Porque la palabra nuevo El adjetivo nuevo Está permanentemente apareciendo En las cartas de Pablo Por ejemplo En Romanos 7.6 Dice Ahora Ahora que estamos en Cristo Que hemos venido a la fe Estamos libres de la ley No hay que poner los ojos hacia atrás Hacia Moisés O hacia prefectos Que han sido ya Abrogados Y eliminados en la cruz Dice Somos libres de la ley Por haber muerto Para aquella En que estábamos sujetos De modo Que sirvamos bajo el régimen Nuevo del espíritu Y no bajo el régimen Viejo de la letra Estamos en una etapa De libertad Y de una novedad La novedad del espíritu No bajo el régimen Viejo de la letra Y el apóstol Pablo Considera que esto Es lo constitutivo Lo que constituye La esencia Del mensaje cristiano Y describe a Jesucristo Con estas palabras En Efesios 2.14.16 Cristo es nuestra paz De ambos pueblos hizo uno Se refiere a judíos Y a gentiles Derribando Que derribó La pared intermedia De separación Aboliendo en su carne Cristo En su carne En su muerte La enemistad La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo hombre Haciendo la paz Y mediante la cruz Reconciliar con Dios A ambos En un solo cuerpo Matando en ella La enemistad Aquí vemos Ya se va perfilando La nueva creación Los pueblos Que están divididos Por muros Por fronteras Por el color de la piel Por el dinero Por el estatus social Todo eso desaparece Esos muros caen Cuando el cristianismo Comienza en la historia Algo nuevo La palabra nuevo Repito Es constante En estos escritos Pablo estaba consciente De que Lo que él estaba Predicando No era una continuación Del judaísmo espiritualizado Era algo radicalmente nuevo Y dice que Cristo ha venido ¿A qué a crear? No ha venido A crear Repito Un judaísmo Purificado Sino Dice A crear Un nuevo hombre Un nuevo ser De hecho hay un teólogo Que algunos No lo han leído demasiado Pero tiene una expresión Muy bonita Que dice El cristianismo Es la religión Del nuevo ser Del nuevo ser En Cristo Y esto es lo que El cristianismo No debe nunca perder Era Paul Tillich Él decía eso Y en el plano Moral Y del seguimiento De Jesús De nuevo aparecen Las mismas contraposiciones Entre lo nuevo Y lo viejo Y nosotros Pertenecemos A lo nuevo Y no hay que poner La vista hacia atrás Dice Cristo Que cuando uno pone Las manos En el arado Que no vuelva La vista atrás Sino que sigue adelante Puesto los ojos En Jesús Autor Y consumador De la fe Pues bien En el tema moral Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo hombre Porque está viciado Conforme a los deseos Engañosos Renovaos en el espíritu De vuestra mente Y vestíos Del nuevo hombre O de la nueva mujer Creado A imagen de Dios En la justicia Y santidad De la verdad Efesios 4 22 24 Luego el cristianismo Está retado No solamente a confiar Cristo ha muerto por mí Ahora soy salvo Y tengo como la seguridad De que el día que yo muera Entraré en la gloria eterna Por las puertas abiertas Esto es verdad Pero no es toda la verdad A veces reducimos El evangelio Creyendo que hemos conseguido Nuestra meta Como evangelistas Ganando almas para Cristo Y no nos damos cuenta Que estamos llamados A ganar personas Completas Integrales Para Cristo Personas renovadas Con nuevos ojos Nuevas maneras De percibir las cosas Que es lo que Él ha venido a crear Y también en Colosenses Sobre el despojarnos Del viejo hombre No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado Como el que se guita Un traje sucio Sudado Del viejo hombre Con sus hechos Revestidos del nuevo El cual conforma La imagen del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento pleno Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Bárbaro ni hercita Siervo ni libre Sino que Cristo Es el todo Y en todos Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Todo esto Es tremendo El proyecto de vida Que Dios tiene para nosotros Lo que significa Ser hombres y mujeres nuevos En benignidad Y humildad El ser humano está cansado De discursos De palabras El ser humano Quiere ver vidas cambiadas Y a lo largo de la historia Siempre el ser humano Ha buscado Y sabe Que la clave Es la persona El hombre nuevo El hombre nuevo Ha sido siempre Una constante Hasta en Bueno No voy a decir quién es Porque a veces Se ha usado la violencia Pero es una imagen Muy cristiana Ciertamente necesitamos El hombre nuevo Y el cristianismo Será creíble Cuando produzca Ese tipo de hombres y mujeres nuevos En los que no solo cambian De filiación De ser de una iglesia a otra O de no creer a creer Sino que toda su forma De vivir De comportarse Su carácter Va adquiriendo La imagen de qué Lo veremos enseguida Es la imagen de Cristo Porque Cristo ya nos dijo Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y a veces la gente No es humilde Como decía San Agustín Yo no era humilde Porque no conocía Al maestro humilde Y una vez que conocemos Al Cristo verdadero Eso tiene que producir En nosotros cambios Transformaciones No solo En nuestra mente O seguridades Soy salvo Sino en nuestro comportamiento En nuestras actitudes En nuestras maneras De comportarnos Unos con otros ¿Y por qué? Porque cuando Venimos a la fe Y luego certificamos La fe con el bautismo Pablo nos recuerda Que el bautismo Simboliza lo que ha ocurrido A nivel interno Y espiritual Hemos muerto Muerto a la vida vieja Y cuando salimos De las aguas De ese sepulcro Que ya debería eliminar Al viejo hombre Salimos a qué Hacia la resurrección A vivir en el poder De la resurrección Que hizo que Cristo Abandonara la tumba Dice en Romanos 6.3.4 Así también nosotros Andemos en vida nueva Y somos precisamente Los cristianos Aquellos Que están buscando Esa novedad de vida En la carta A los hebreos 7.22 8.6 Y más textos Dice que Jesucristo Es el mediador De un nuevo pacto Y no solamente Dice nuevo Sino la palabra Nuevo y mejor pacto Y por eso Qué triste Que haya personas Que tratando de buscar Ideas novedosas En las iglesias Quieran ir hacia Hacia atrás Y no ahondar En la novedad La originalidad De lo que Cristo Nos ha comunicado Cristo mismo Se compara a sí mismo Y su mensaje A qué Al vino nuevo Un vino nuevo Fuerte Vigoroso Que no puede ser Contenido en los odres Viejos Los revienta No puede ser Contenido en los moldes De la institución Mosaica Ni en ninguna otra Institución Que nosotros Podamos imaginar Porque el Evangelio De Juan Capítulo 1 Y versículo 17 Dice Que la ley Fue dada Por medio de Moisés Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo Hay un avance tremendo Y es bonito En esta capilla Se introduce Y lo primero Que nos encontramos Son escenas bíblicas Del Antiguo Testamento Pero nos llevan Hacia aquí Al ábside Y el tal Es Jesucristo Ocupa su lugar central El Antiguo Testamento Es solamente Una prefiguración De aquel Que había de venir El Mesías El Salvador Y veremos Que más que El Salvador En el último libro De la Biblia Perdón Del Nuevo Testamento Jesucristo Es presentado Como el que está Sentado en el trono En Apocalipsis 21 15 Que afirma He aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Y a veces Esto lo aplicamos A la escatología Si cuando el venga Pues bueno Se creará un cielo nuevo Y una tierra nueva Y es verdad En ese Lo hará El día que regrese Pero ya ahora Está comenzando Haciendo cosas nuevas Con nosotros Con la iglesia Con la comunidad de creyentes Las nuevas criaturas Aquellos que hacen morir en sí Todo aquello que estorba A la creación Que vamos a ver Que él se propone En la iglesia Y en nuestros días Hay un texto Que causa dos cosas O alegría Y a veces Polémica Romanos 8 28 Y 29 Alegría Por la primera parte Sabemos Dice el apóstol Pablo Que Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Grandioso Y lo creemos Y la segunda parte Dice esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Porque a los que antes Conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos hermanos El texto es clarísimo Pero A lo largo De 500 años Por referirme A la reforma La gente Y los teólogos Se han dedicado A los términos Que son casi Los maestros De la alta costura La palabra Predestinación Elección Y ya los que son Los chefs De la cocina teológica Hablan de los Supralasarianos Infralasarianos En fin 500 años Debatiendo Sobre el tema De la predestinación Cómo combinarla Con la libre voluntad Cómo combinarla Con otros puntos Y han hecho Del tema De la predestinación Una especie De enigma teológico En donde Cristo Casi ni cuenta Cuando se sabe Que fuimos elegidos En Cristo Santificados En Cristo Y etc Y vemos que Pablo es clarísimo Pablo es tan claro Que dice Que nos predestinó ¿Para qué? La predestinación Tiene un propósito No es Pelearnos unos con otros Y tratar de convencernos De que Quien tiene Un mayor conocimiento teológico Dice Nos predestinó Con un propósito Para que fuésemos Hechos Conforme a la imagen Del Hijo Para que Él sea el primogento El propósito de Dios Al predestinarnos Es no que resolvamos Un enigma Sino que entendamos Que Dios Tiene un plan Con nosotros Y que si Él nos llama Y nos elige Y nos salva Y nos perdona Los pecados No es para que Nos detengamos ahí Sino que ahora A partir de ese momento Tiene que producirse El milagro De lo que en teología Se llama La inhabitación De Dios En nuestra vida El mismo Dios Reproduciéndose En nosotros Transformándonos A la imagen De lo que Él más ama Su Hijo Y de hecho Dios nos ama Porque nos ve O quiere ver Al Hijo A su Hijo En nosotros Y este Hay un En este caso Una palabra Que ha pasado Un poco por alto En el tema De la predestinación Nos predestinó Para ser hechos Conforme a la imagen San Pablo utiliza Esta palabra La imagen Porque sabe Que esta palabra La remite Al principio De la escritura Cuando Dios Crea al hombre ¿Cómo lo creo? Lo cree así Del polvo De la tierra Y le da Un soplo divino Pero ¿Cómo lo creo? Lo creo A imagen Y semejanza De Dios ¿Qué es lo más grande Que se puede decir De la persona? Lo que aporta Realmente El pensamiento Bíblico Y el pensamiento Cristiano A la historia La dignidad Suprema Del ser humano Cualquiera Que sea Su condición social O el lugar Donde ha nacido La imagen De Dios Y todos sabemos Que aquella imagen De Dios Se echó a perder Por culpa del pecado Y por eso Viene Cristo Al mundo Para restaurar Esa imagen Y devolvernosla Enriquecida Ya no vamos A llevar nosotros La imagen Solo De Dios Que llevaba Adán y Eva Sino La imagen De Cristo Que Kein Es Cristo Según Colosenses La imagen Visible Del Dios Invisible Parece una tarea Increíble Que nosotros Débiles como somos Podamos llegar A reproducir En nuestra vida La imagen Del Hijo Veremos Como es posible Cuando Dios Justifica Al pecador Lo que hace Es recuperar Lo que se perdió Al principio Y a partir De ese momento Comienza La restauración De la creación Dios está hoy Actualmente Todavía hoy Creando un mundo nuevo Por medio de la iglesia Y nosotros Estamos involucrados En ese plan de Dios La predestinación Es la manera En que Dios Decidió Desde antes De la creación Del mundo Salvar al hombre Redimirlo De la culpa Y Transformarlo Transformarlo A una imagen Perfecta Que vemos En la persona De su hijo Pero claro Muchos divorcian La doctrina De la elección De la persona De Cristo Bueno Pero no vamos A entrar En esa polémica En Romanos 829 Repito Queda clarísimo Que el propósito De la predestinación Es que en nosotros Se produzca El milagro De ser transformados A imagen del hijo Que el Cristo Resucitado Ya no está limitado A un espacio Sino que en cualquier parte Puede Venir y morar Él en los días De su carne En Juan 14 De 23 Prometió Y dijo estas palabras El que me ama Mi palabra Me guardará Y mi padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada En él Cuando guardamos El evangelio Y la palabra De Dios No solamente Empezamos a comprender Más cosas de Dios Se produce El milagro De la conexión O de la intercomunicación Entre Dios Y nosotros Él mora Realmente en nosotros Porque lo ha prometido Y si creemos En su palabra Sabemos que podemos Vivir Por él Y en él Con la fuerza Que él nos trae Repito Que somos débiles Tenemos trabajo Compañeros Que nos hacen La vida difícil Tenemos dudas Tenemos a veces Recaídas En ciertas Tristezas Desengaños Muchas cosas Yo estoy convencido De que La vida espiritual Es como una planta Muy delicada Y hay ambientes Muy negativos Para esa planta Y entiendo Lo difícil Que es llevar Una vida cristiana Novedosa Íntegra Ilusionante Pero tenemos Que aprender A confiar Y a tomarnos En serio La palabra Del Evangelio Porque Muchos creemos Que sí Hay que esperar Hasta que cuando Cristo vuelva Se produzca El milagro De la transformación De nuestro cuerpo Y desaparezca El pecado De la presencia De nosotros Que es la que nos hace caer Y casi Mientras Nos justificamos Cometemos No somos Lo suficientemente ¿Cómo diría yo? Entregados A Cristo Porque pensamos Si es que es casi imposible Pero Pablo Que tiene otra visión En 2 Corintios 3.18 Dice Todos nosotros Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Luego Esto debe ser Una realidad en nosotros Ahora Un día claro Dice que le veremos En primera de Juan Le veremos tal como él es Pero ya ahora Pablo está diciéndonos Que nosotros Estamos siendo transformados Jesucristo También dice En Juan 6.56 Que el que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en él De un modo simbólico O sea No lo comemos Todos lo sabemos literalmente Lo comemos espiritualmente Quizá no esté bien comparada Lo que voy a decir Pero cuando alguien Se enamora de otra persona Sea hombre o mujer Tú dices Me lo comería a besos Pues así a Cristo Hay que comérselo a besos Hacerlo nuestro Eso es lo que quiere decir ¿No? Y Lutero Martín Lutero Ya en su día Explica este texto Y dice Cristo habla en serio Cuando dice Que tú Habitarás en él Y él en ti Si crees en él Cristo te está diciendo No importa Si en alguna forma Sigues siendo débil Porque yo estoy en ti Si te falta algo Yo tengo abundancia De justicia Santidad Sabiduría Yo no tengo debilidad En tu debilidad Se magnifica mi gracia Si tú eres débil Tu debilidad está en mí Y yo veré cómo ayudarte Para que lleves tu debilidad En mi fuerza Y poder Para que yo borre tu pecado En mi justicia Para que yo devore Tu muerte en mi vida Y termina Lutero Diciendo Este es el verdadero Significado La suma Y la esencia De este texto De que él habita En aquellos que creen en él Que se lo comen Que lo hacen parte De su ser interno Luego La elección Y la conformación O transfiguración En Cristo Va inseparablemente Unidas No hay razones Para separar Lo uno De lo otro Otro gran teólogo Karl Bar Decía Comentando La carta a los romanos Pertenece a Dios El fuego Que enciende la luz Por tanto De Dios Proviene tal resplandor No somos nosotros Los que tenemos Que realizar La vida Del hijo En nuestra vida Es Dios El que quiere vivir Nuestra vida Desde el interior De tal modo Que se vaya expresando El carácter El espíritu De Jesucristo En nuestros días En nuestra manera De ser De vivir Que como dice El apóstol Pablo De que nos consideremos muertos Y que sepamos Que hemos sido ya sepultados Y que no demos lugar Al viejo hombre De algún modo Hay que ponernos A disposición de Dios Y permitirle Que termine su obra En nosotros La que él comenzó Al perdonar Y justificarnos Por la fe Él quiere llevarla Hasta el punto De hacer de nosotros Veremos Una expresión Que utiliza alguien Muy bonita En Cristo Que es la imagen Del Dios invisible Se le llama El primogénito De la nueva creación Y este es un tema No voy a ahondar en él Porque por el cuestión De tiempo Pero los teólogos Le están dando vueltas Siempre los teólogos Estaban dando vueltas Todo Y sobre la imagen De Dios Antiguamente Se interpretaba De un modo racionalista Pues que el hombre Es un ser creativo Un ser que tiene inteligencia Hoy día Se está viendo todo O se trata de ver Con los ojos de Cristo Y se entiende Que cuando Dios estaba Dice un tal Panenberg Alemán Que es el que más ha estudiado Cuando Dios creaba Al hombre Al primer hombre Y a la primera mujer Estaba ya pensando En la encarnación Del hijo Porque estamos llamados En el plan divino Desde la eternidad Estábamos llamados A reproducir en nosotros La imagen Del primogénito Porque se dice En colosenses Que todo fue creado Por él Y para él Y cuando se creaba Adán Era él mismo Es que estaba dando A Adán Al decir La imagen de Dios Le estaba dando O le hubiera dado La imagen De la segunda persona De la Trinidad Un padre De la iglesia Ireneo Él lo supo ver Con mucha claridad Y dice Desde el principio Estábamos destinados A ser La imagen de Dios Porque la imagen De Dios Es el hijo Y que el hombre Fue creado A imagen del hijo Dice He aquí Porque en los últimos tiempos Se ha manifestado Para dar a entender Que la imagen Era semejante A sí A sí mismo Los últimos tiempos Ya están aquí Los tiempos escatológicos Ya se han iniciado Y la iglesia Es la punta de lanza Del nuevo mundo De la nueva humanidad Tertuliano Decía De un modo muy gráfico Cuando Dios Moldeaba Al hombre del barro Pensaba en Cristo El hombre nuevo Y es así Porque Cristo Es aquel Que revela La verdad Última del hombre Y esto tiene Implicaciones Muy importantes Pero ¿Cómo podemos entender A pesar de que esto Yo creo que es Bonito Y es interesante Seguimos teniendo problemas Las iglesias Son problemáticas Nuestra vida No siempre madura Sino que a veces Se queda Atascada Recordamos textos Como Galatas 2.20 Preciosos Textos que para Enmarcarlos En oro Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Eso lo está diciendo Pablo Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe O en el amor De aquel que tanto Me amó Que se entregó A morir por mí Y bueno Eso está bien Pero pensamos Que esto es una frase Para un místico Una persona Con dotes superiores Pablo al fin y al cabo Dice que fue Arrebatado al tercer cielo Y nosotros Ni al tercero Ni al segundo Ni al primero A arrar de tierra Y lidiando con problemas Familiares Económicos Con los hijos Los hijos con nosotros Que no siempre somos fáciles Y a veces yo lo he pensado Esto no es para nosotros Y el cristianismo Bueno Parece que ahí se detiene Pero un día Después de muchos años Un texto tan sencillo En Galatas 4.29 O sea La continuación De Galatas 2.20 Pablo resulta Que dice este texto Hijitos míos Que sufro Dolores de parto Pablo El gran misionero El gran teólogo Sufre dolores de parto Como una mujer ¿Por qué sufre? Que cuando Una mujer sufre Dolores de parto Es que va a venir Una nueva criatura Un nuevo ser Va a llegar al mundo Pues Cristo Pablo Aquí se compara A una mujer No tiene problemas De compararse a una mujer Porque él mismo Él se siente Como un partero Le llama a Timoteo Que te engendré En mis prisiones Y a Tito Y lo que él desea Piensa de Tito O Timoteo También lo piensa De toda la iglesia Que él ha fundado Dice Sufro dolores de parto Hasta que Cristo Se ha formado En vosotros Y a veces los pastores Sufren o sufrimos Porque no hay compromiso O no se ofrenda O no hay Yo que sé No crecemos lo suficiente Y nos preocupa mucho Las actividades Y el ser El hacer Y nos preocupa menos El crecer O el ser en Cristo El verdadero sufrimiento Del siervo de Dios Es no puede descansar Ya tenemos una iglesia grande Hemos establecido misiones Aquí o allá Y Pablo había establecido misiones En medio mundo Él pensaba llegar hasta España En España hay una ciudad Que se llama Finisterre En Galicia Pues se creía Está allá en el norte Desde España Que allí terminaba la tierra Pues es Finisterre Fin de la tierra Y Pablo quería llegar Al fin de la tierra Pero su sufrimiento Podía haberse dicho Bueno yo tengo ya Tantas iglesias fundadas Y estar Bueno pues satisfecho Pero no Sufría dolores de parto Que son fuertes Porque Cristo No se estaba formando En la iglesia Él no estaba solo contento Con cuántas personas Han dicho Yo quiero servir al Señor O yo acepto La salvación Él quería ver El carácter de Cristo Reflejado en los miembros Pero como veía Pleitos Discordias Envidias Sufría Y así deberíamos Sufrir nosotros Busquemos que más personas Vengan a la iglesia Pero también Busquemos que nuestra iglesia Vaya forjando Y formando El carácter de Cristo Porque eso es la prueba De que la nueva creación Se está produciendo En la iglesia Que el nuevo mundo La nueva humanidad Que nosotros tenemos Que representar Thomas Merton Fue un escritor Muy famoso Aquí en Estados Unidos Y dice Que nos encontramos Más verdaderamente humanos Cuando somos elevados Al nivel de lo divino Nos encontramos Más verdaderamente humanos Cuando nos trascendemos A nosotros mismos Nos vemos a una nueva luz Perdiéndonos de vista Nosotros mismos Nos recuperamos en Dios Así En un solo acto Realizamos el doble movimiento De entrar en nosotros Y salir de nosotros Que nos devuelve A la condición paredisiaca Para la que fuimos creados Originalmente Jesucristo no ha venido Aquí solamente A fundar una iglesia No ha venido A darnos un pasaporte O un boleto Para el cielo Ha venido realmente A devolvernos La humanidad Que habíamos perdido El cristianismo Está por la promoción De la persona Y cuando predicamos El evangelio No solamente Estamos haciendo propaganda De lo que cree Nuestra iglesia Estamos a favor De que las personas Que por haberse apartado De ignorar a Dios Todos sus problemas Esas luchas interiores Que tienen Esas inquietudes Esas angustias Esos miedos Se deben A que en ellos Hay una realidad Superior Pero que la ignoran Que es la imagen De Dios A la que fueron creados No importa Que hayan caído Que hayan pecado Que no crean O que estén apartados Pero el hombre Lleva dentro de sí Como una herida La ausencia de Dios Un psiquiatra muy famoso Víctor Flan Que estuvo en un campo De concentración alemán Soportó Aquellos años De cautiverio Como judío Que era Recordando Que dentro había Lo que él llamaba La presencia ignorada De Dios La habían ignorado Muchos judíos Bueno Por cosas Y que en aquella cárcel Aquel campo de exterminio Él la recuperó Y le dio fuerzas Para aguantar Aquellos años Tan duros E inhumanos Y esto es lo que ocurre En nuestro mundo Vivimos en un mundo Que a mí la verdad Me da pena Yo no veo pecadores Yo veo perdedores Porque el pecado Que es Adán que pensaba al pecar No, quería ser malo Ah, no Él quería ganar algo más Ser como el supremo Le dijo la serpiente El que busca Hacer ciertas cosas Negocios incluso impropios Quiere enriquecerse Claro Pero se equivoca Porque si va contra la ley Tarde o temprano Le pillará Y perderá El que piensa Divertirse con el alcohol O tal Tarde o temprano Su hígado O otro Se va a resentir Y tendrá un problema Y así todo El que aborrece O el que maltrata O miente Un día le señalarán Y nadie se fiará de él O sea Siempre el pecador Se hace daño a sí mismo No es a Dios Y por eso Dios Quiere recuperarnos Para devolvernos Nuestra verdadera humanidad Y nuestra verdadera humanidad No está en hacer Lo que nos damos las ganas Porque no somos Capaces de Hacerlas Sino cumpliendo El diseño Para el que Él nos ha dado Y el diseño de Dios Es que Él quiere formarnos Como personas Semejantes a su Hijo Como personas Que han sido criadas En justicia En santidad En verdad En amor En amor En reconciliación En humildad Todo eso es parte del Evangelio Luego cuando nosotros Estamos predicando Yo creo que estamos Haciendo un gran favor A la sociedad Estamos Devolviendo al mundo Una humanidad Que se está perdiendo No solo un día en el infierno Se está perdiendo Aquí y en la tierra Cuando el hijo pródigo Se convierte Porque el padre Le permitió Tomar la herencia Y malgastársela Que es el símbolo Del ser humano Sí, sí En la casa de padre Mi padre se vive muy bien El padre es Dios Ah, pero yo quiero vivir el mundo Experimentar la vida Y sí Mientras tuvo dinero Pues él lo vivió Amigos Y un día se acabó Y la suerte de un cerdo La comida de un cerdo Era la mejor Que la su porción Y así podemos Esto No vamos a entrar en ello Pero ¿Cómo este hijo pródigo Se da cuenta Que se había equivocado? ¿Qué dice el apóstol El evangelista Lucas? Dice que entró En sí mismo Entró en sí mismo Ese es el principio De la conversión Entró en sí mismo Y se acordó De la casa de su padre Y dijo Que volveré a su casa Y le pedirás perdón El cristianismo La conversión Al cristianismo Es No un salir de nosotros Es un entrar En lo más profundo Donde está esa presencia Ignorada de Dios Porque el pecado La oculta Y reconocer Que en ese sí mismo Está La salida A nuestros problemas Está el sentido De nuestra vida Que Cristo Precisamente Ese sentido De la vida No sólo porque Nos salva Del pecado Sino porque Nos devuelve La presencia Ignorada de Dios La imagen Aquella que hemos perdido A la que habíamos Estado creído Y no solamente Nos devuelve La imagen Sino nos la devuelve Enriquecida Es el mismo Es el mismo El que se nos revela Y quiere Que nosotros Cumplamos Y por eso dice Que el que pierda Su vida Por causa de mí La encuentra Algunos piensan No, yo no quiero ser cristiano Porque voy a perder algo No, pierdes Al revés Es ganancia Y el cristievangelizar Es ilusionar A la gente Con ese proyecto Ilusionarlas Con el proyecto De una nueva vida De una vida Que no merma De una vida Que no roba Juan 10, 10 Dice Cristo Yo he venido Para que tengan vida Vida en abundancia Las falsas ideas De este mundo Son como falsos pastores Que no alimentan al rebaño Él no es un pastor falso Ni un pastor mercenario Viene a enriquecernos Eso es parte De la nueva creación Y por eso No sé Pero creo que estoy Agotando mi tiempo Voy a limitarme A la última parte Un concepto Que a veces No entramos en él Pero vemos Como todo cuadra En la palabra de Dios Nos referimos con gusto A Cristo el Señor El Salvador Cristo Dios Y estos judíos mesiánicos Cristo el Mesías Pero el apóstol Pablo Tiene un nombre para Cristo Que es precioso Y que cuadra Con todo lo que estamos diciendo En esta tarde Saben ustedes Que Pablo Compara a Cristo ¿Con qué? Con el segundo Adán El primer Adán Dicen Él morimos Y en el Cristo Adán Todos resucitamos ¿Por qué le llama El segundo Adán? Porque Cristo Está constituido El primogénito De la nueva creación Él es el primer Nuevo hombre Que nos abre el camino Y el reino de Dios Por eso se entra Por el nuevo nacimiento Porque de eso Trata la vida cristiana Y por eso Él no es solo El salvador Del pueblo judío Como Mesías Es más que el Mesías Al decir segundo Adán Es el salvador De la raza humana De toda la raza humana El concepto Mesiánico Es más Del pueblo judío El concepto Que es el mismo Que utiliza Lucas Cuando pone La genealogía De Jesús Se remite a Adán Mateo Como habla más Para judíos Habla desde Abrán Pero Cristo Es el que restaura Es el que empieza A restaurar La creación perdida El que empieza A hacer nuevas Todas las cosas Y por eso Cuando él resucita ¿Qué es lo que dice? Todo poder Merdado en el cielo Y en la tierra Por tanto Y hacer discípulos En todas las naciones Y mira que les costó A los judíos Entender eso A Pablo y Pedro Sobre todo a Pedro De que había que ir A los gentiles Tuve una visión Del cielo Come y mata No como esta Todos sabemos la historia Porque ahora ya No solo somos seguidores De un Mesías Sino De el creador Del mundo Aquel por quien Todo ha sido creado Por él Y por medio de él Y para él Y formamos parte De esta En la antigüedad Los padres de la iglesia Tenían una manera De referirse A lo que había logrado Jesucristo Y decían Que Cristo Nos ha devuelto El paraíso Y nos parecerá Extraño Pero es verdad Cristo nos ha devuelto El paraíso Y el cristianismo Debería vivir En esa En esa conciencia Es más De lo que podamos Imaginar Lo que el cristianismo Ha 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 producido En la historia La levadura Que Cristo Ha dejado Supera Incluso Digamos Las fronteras De nuestros edificios No puedo entrar En ese tema Que es muy largo Pero Estoy totalmente convencido Igual que el apóstol Pablo Y lo repito Que la iglesia Es la punta de lanza De esa nueva creación Dice que nosotros Somos aquellos En quienes han llegado Los últimos tiempos Que cuando se cumplieron Los tiempos Dios envió A su hijo Nacido de mujer Un día Si veremos Ya la manifestación Plena De ese nuevo cielo Y esa nueva tierra Pero ahora En este preciso momento Como cristianos Del siglo XXI Tenemos que vivir A la luz De que somos parte De un plan misionero De Dios Ambicioso y posible Porque el Cristo Resucitado Que vive por el poder Del Espíritu Es el que nos ha prometido Enviar también A su espíritu A nuestra vida Espíritu vivificante Le llama el apóstol Pablo Y todo eso Yo creo que nos debe ayudar De un modo pastoral De un modo misionero A tener confianza A recuperar La ilusión De ser cristiano A de que tenemos En nuestras manos Un mensaje Que puede provocar Cambios tremendos Cuando hacemos Que ese cambio Primero se produzca En nuestras vidas Termino solo Con la La Cita De un autor Que no es precisamente De los que yo más leo Pero que me sorprendió Que poco antes de morir Que es David Wilkerson El autor de La Cruz y el Puñal El que se dedicó A predicar En los barrios bajos Allí de Nueva York En el Bronx Sobre todo En los chicos puertorriqueños Que eran los pandilleros Y este hombre David Wilkerson No es un teólogo Era al revés Era un hombre activo Un hombre Muy preocupado De determinados lugares Como eran Estas vidas Desechas Sin futuro Y que su libro La Cruz y el Puñal Produjo un avivamiento Tanto en la Iglesia Católica En la Iglesia Episcopal Y todo Que era el movimiento Carismático Estamos de acuerdo Pero fue debido a él Y él tiene un sermón Él sabe que se murió Hace unos años En un accidente de carretera Y hay un sermón Del que yo La verdad No me lo esperaría De Wilkerson Y por eso Lo voy a citar Un poco Está gratis Lo pueden encontrar En internet Me importa Que él captara Esta cuestión Porque para mí Es importantísimo Que los cristianos Rescatemos el concepto Del nuevo hombre La nueva creación Es un sermón Basado en Juan 15-16 Que son estas palabras No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto Para que llevéis mucho fruto Y Wilkerson dice ¿Cuál es el fruto Que debemos llevar? Muchos cristianos sinceros Piensan que llevar fruto Significa simplemente Traer almas a Cristo Pero llevar fruto Significa Algo mucho Más grande Que ganar almas Y uno de nosotros Podríamos decir Pero hay algo más grande Que ganar almas De la condenación Del infierno El fruto Al cual Jesús Se está refiriendo Es ser Semejantes a él Sencillamente Dice Wilkerson Llevar fruto Significa Reflejar La semejanza De Jesús Y la frase Mucho fruto Significa La siempre Creciente Semejanta Semejanza De Cristo El crecer Cada vez Más a la semejanza De Jesús Es el propósito Central de la vida Tiene que ser El centro De nuestras actividades Nuestro estilo de vida Nuestras relaciones Ciertamente Todos nuestros Dones y llamados Nuestro trabajo Misionero Nuestro testimonio Deben fluir De ese propósito Central Si yo no soy Semejante a Cristo En mi corazón Decía Wilkerson Si no me estoy Convirtiendo Notablemente Más como él He perdido El propósito De Dios Para mi vida Lo he perdido Totalmente No importa Lo que yo logre Para su reino Y hubo muchos Cientos de conversiones Sobre todo De estas personas Problemáticas Si pierdo Este solo propósito He vivido Predicado Y luchado En vano ¿Ves? El propósito De Dios Para mí No puede Cumplirse Por lo que hago Por Cristo No puede ser Medido Por nada Que yo logre Aunque sane A los enfermos Aunque eche fuera A los demonios No El propósito De Dios Se cumple en mí Solo por lo que Me estoy convirtiendo En él La semejanza De Cristo No se trata De lo que yo hago Por el Señor Sino de que yo Me dejo ser Transformado Poner Ese es el reto Y esto es posible No estamos Con nuestras propias Fuerzas Es el Señor El que nos da La fuerza Para vivir Desde su vida Por su espíritu Pues que tengamos Esa confianza Que tengamos Ese valor De reclamar Al Señor De ponernos A su disposición Y reclamar El que nos vaya Transformando Porque cuando Él nos redime Nos santifica Y se dice también Que Él es nuestra Santificación Y vivir La experiencia De la unión Con Cristo Nunca se acabará Entendemos Las doctrinas Entendemos El mensaje Salvífico Pero entender A Cristo Viviendo Y vivirlo Es como una aventura Que llenará Nuestra vida Seamos jóvenes Seamos mayores Hará que el cristianismo Adquiera una fuerza Que signifique para nosotros Como la perla De gran precio Por la cual Aquel vendió Todo lo que tenía Y quería esa perla Pues que nosotros Seamos también capaces De toda nuestra vida Querer que esa perla Sea parte de nosotros Y se vaya convirtiendo En uno más En nuestra vida Que el Señor Les bendiga Y muchas gracias Por su atención Excelente doctor Ropero Muchísimas gracias Si usted tiene preguntas Por allí Me imagino que se las ha tomado Rápidamente Víctor nos va a ayudar Por este lado También a tomar algunas Y las vamos a tener aquí Rápidamente Vamos a empezar Con una Doctor Ropero Que usted viene De Europa Usted viene De un continente Donde el Evangelio Se extendió Por diferentes partes ¿Qué tiene que ver La nueva creación Con lo que ha pasado Con el cristianismo En Europa? Usted ¿Qué nos podría contar Acerca de eso? Bueno Pues Ha pasado Que se olvidó El tema De la nueva creación Como he dicho Ha habido 500 años De debates Sobre temas teológicos Y no sobre El cambio En las personas De esa gente Que iba a la iglesia Yo lo compararía Y ya lo he dicho En otro lugar A digamos Que Dios Es como un arquitecto Y tiene unos planos Para construir Un edificio bonito Habitable De mucho confort Y lo encarga allí A los maestros de obra Y a aquellos Que tienen que poner En práctica El plano Y él mientras Pues como arquitecto Tiene que ir a otro lugar A rehacer otros planos Y al cabo de un tiempo Vuelve Para ver Si cómo va La obra Él ya cree Que tiene que estar Terminada Y se encuentra Con que El maestro de obra El aparejador Y todos los que intervienen En la construcción Pues no Tienen la verdad Un poco de Paredes Los cimientos Pero muy poco No han hecho nada De la obra Y el arquitecto Se molesta Pero como es posible Que ¿Dónde está el edificio? No, no Porque mira Es que este interpreta Que aquí tú querías decir Que diéramos Tres o cinco metros O sea Habían estado discutiendo El plano Y se habían olvidado De llevarlo a la práctica Y Dios nos ha dado Precisamente No un plano Para discutir Dos trinas Sino para que pongamos En práctica La nueva vida El Cristo en nosotros Dice Colosenses Que es muy bonito Cristo en vosotros Dentro La esperanza de gloria Entonces El mundo Yo creo que se cansó Un poco de Lo que le sonaba A Galimatías Pero es que predica El cristianismo Si todo esto No suena a chino Y hay que seguir Predicando naturalmente Justificación Expiación Todo Pero predicándolo Con vista siempre A la formación Del nuevo ser Hombres y mujeres Que cambian en su forma En su ilusión Digamos que Yo lo interpreto así Como Cristo dice Que él es Bueno Pablo La iglesia es el cuerpo de Cristo Él es la cabeza Y de algún modo Nosotros somos sus manos Sus pies Sus ojos Y uno será más apto Para ayudar Para obra social Otros quizá Para el estudio Es más cabeza Otros para pies Para hacer recorridos No sé Pero creo que la iglesia Es el instrumento Que Cristo sigue utilizando Para seguir haciendo Las obras que él hizo Mientras estuvo en la carne Por eso dice Si dais un vaso de agua A un sediento Tiene recompensa Una cosa tonta Pequeñita Pues tiene su recompensa Si vestís al desnudo Si visitáis al encarcelado Entonces la iglesia Tiene que tomar conciencia Que es el cuerpo de Cristo No doctrinalmente Sino real Que Cristo quiere seguir Viviendo en nuestro mundo Y utilizando nuestras manos Como si fuesen suyas Más o menos Excelente Excelente Entonces la iglesia local Hoy en día En este país Que quieren sacar a Dios Del lado La única manera para poder Que una generación Que siga Pueda recibir el mensaje Es En una palabra clara Suya Es Viva A la imagen de Cristo Exactamente Y que no tenga miedo Que Cristo no empobrece Digo si uno es joven Quiere disfrutar la vida Y parece que el cristianismo Empobrece No Yo creo Yo llevo conversos Desde los 17 años Casi 18 Ya voy a 40 y tantos Y Pero empecé en esa edad Antes era un poco ateo No dijo que estaba en 44 Dijo Lleva ya 44 Y Y de verdad No me arrepiento Y cada vez estoy más ilusionado Y sobre todo De descubrir estas verdades Me renovaron totalmente Y me confirmaron Que ese es el camino Y muchos amigos Se han quedado en la cuneta Y gracias al Señor Pues Aquí estoy Ha sido bueno Pero no solo Porque ha hecho de mí Un ser religioso Sino que me ha dado Mi verdadero ser Que yo estaba Vamos Todo ser humano Agustín decía Nuestro corazón está inquieto Porque Tenemos esa ausencia Y solo se aquieta Cuando encontramos a Dios Digamos que ocupa su lugar Porque estamos hechos para Él Y hasta que no llegamos a Él No somos felices Y por eso Buscamos tantas cosas Que son peligrosas Porque cuando somos Nueva creación Llegan cosas O pecados Que no teníamos Cuando éramos Vieja creación Bueno La nueva creación Nos agudiza el ojo Para ver Que aquello que antes Lo tolerábamos Nos damos cuenta Que está mal No creo que Bueno El pecado es como la ley Nos hace conscientes ¿No? O sea La nueva creación Nos hace conscientes De que las cosas Hay cosas que dañan A ese A ese nuevo hombre Que tiene que Que crecer Pero vaya Yo no sé Si entendemos Que el pecado Es siempre lo que nos daña Yo creo que todos Entendemos que el egoísmo La ira La mentira La fornicación Todo eso No beneficia Entonces No sé No veo yo Vamos Es que particularmente No veo ningún atractivo Al pecado Porque desde cualquier punto De vista que lo vea Creo que entorpece Nuestro desarrollo Como persona No ya solo como personas espirituales Sino como personas Auténticas Que tienen que Que Toda la gente Apreciamos Yo creo que todo A las personas generosas Humildes Bondadosas ¿No? Hasta la Yo he estado Me he estado En prisiones Yendo allá A predicar Y siguen siendo seres humanos Que se Conmueven Cuando ven Entre ellos mismos Recuerdo Que yo les daba tiempo A que ellos me comentaran Sus problemas Y uno comentó Un caso Que hizo así Muy violento Y hasta los demás Se molestaban Pero no es posible O sea que el ser humano Aun cuando esté degradado Valora El nuevo hombre Creado en justicia Santidad Verdad Etcétera Porque es lo que da rendimiento Y lo que nos abre las puertas A la demás gente A nuestra esposa A nuestros amigos A nuestros hijos A todo Y una pregunta aquí ¿Es el cristianismo Una filosofía? Sí, sí La filosofía tiene varios sentidos Una cosa abstracta Y una manera de vida Cuando la gente dice Esta es mi filosofía Es mi manera de ser Sí Justino Y otros muchos antiguos Hablaban de nuestra filosofía Entendiendo la filosofía cristiana O sea Cristo nos ha traído Un nuevo estilo de vida El estoico Era ser resignado Y tolerar los golpes Otros eran al revés Había otro grupo Que era disfrutar la vida ¿No? Los epicúreos Pero el que El justino Y el cristianismo Piensa Cristo es nuestra vida Y él dice Que imitadme a mí Sed semejantes a mí O aprended de mí Entonces En ese sentido Pero pues Algunos que ha hecho la pregunta Cree que eludo Es que hasta el nivel intelectual También Decía un teólogo Que Dios no solo Regenera nuestro corazón Sino también nuestra mente Y uno es capaz De desarrollar un pensamiento Riguroso Y no se asusten Pero hay muchos Filósofos cristianos Hoy día En todo el mundo Realizando una labor Impecable En cuanto a objetividad Rigor Y entonces Esas dos vertientes Se cumplen Filosofía práctica Y filosofía académica Desde Cristo Gracias Hay mucha gente hoy Que no está interesada En ser despojada Del viejo hombre ¿Cómo podemos ayudarlos A hacer una nueva creación? Si, la ayuda Primero dándose cuenta De que el viejo hombre No le beneficia Pero hay que entender Otro problema Lo voy a poner Lo voy a comparar A cuando el doctor Barnard Fue capaz De hacer un trasplante De corazón Eso yo me acuerdo Que era un chiquito Pero salía en la prensa Todo el mundo hablaba Pero es imposible Que a una persona Le quiten un corazón Y se lo pongan a otro Y viva Estoy hablando ya De hace a lo mejor 40 o 50 años Pero en fin Aquello fue Como el llegar a la luna Los que sean mayores Lo sabrán ¿No? El doctor Cristian Barnard De Sudáfrica Y todos están contentos Porque aquel hombre vivía Pero al poco tiempo No sé si vivió Unos meses Murió Y siempre Hoy lo sabemos Pero en esa época No se conocía Lo que se llamaba El sistema inmunológico El cuerpo rechaza Todo lo que viene de fuera El cuerpo aquel Que le habían quitado el corazón Y le ponían un corazón extraño Y notaba que era un objeto Que no era el suyo Y entonces Lo que más teme un cirujano Precisamente Es el rechazo A los órganos Por eso lo que pasa Estamos tan acostumbrados A la vida vieja A nuestros hábitos Que cuando viene el corazón nuevo Lo dice Pondré en ellos corazón de carne Pero claro Lo sentimos Por nuestro viejo Adán Como algo Que parece que no es nuestro Y hay que enseñarnos No temas Que ese corazón Es el que te da la vida Que estás engañando Tus viejos hábitos Y como somos personas Vencer un hábitos Vencer un hábito Es muy difícil Pero por eso Necesitamos también Maestros espirituales Que acompañen Al nuevo nacido Yo la verdad Tengo que confesar Una queja contra la iglesia evangélica Al poco tiempo de convertirme Me dan en la mano Un montón de folletos Repártelos Y habla a tus amigos Parecía que ya Como ya era nacido nuevo Ya había llegado a todo Y si yo era un bebé Y me pasaba mucha vergüenza Porque no sabía casi qué decir Y hay que acompañar primero Al creyente A que madure Y ya vendrá el tiempo De dar testimonio Y de evangelizar Y entonces voy a esto Hay que animarle A que ese corazón No le daña El nuevo corazón de Cristo Le va Pero lo que le engaña Es el viejo hombre Que se resiste a morir Y por eso Pablo dice Que el espíritu codicia Contra la carne Y todo eso Pero está vencido El viejo hombre está vencido En cierto momento De su ponencia Percibí que no estaba De acuerdo Con la teología ¿Podría hablar Un poquito más De este punto? Al revés Para mí la teología Es la ciencia suprema La ciencia de Dios Y tengo creo Libro de teología Y una defensa Siempre de la teología La teología Lo es todo En cuanto que nos ayuda A comprender Pues esa La riqueza Cuando decía Yo hace tiempo Ya aprendí Que desde el momento Que decimos Que Dios es creador No hay nada De este mundo creado Que no me incumbre Porque tiene que ver Con mi padre Y sea economía Política Geología Biología Fología Ecología Todo eso Es más Yo recuerdo Mirar de converso Y sinceramente Y no quiero exagerar Hasta las piedras Me hablaban de Dios Yo lo veía Como cosa de Dios Entonces La teología Para mí Es mucho ¿Cómo puedo saber Si algo nuevo Pasa en mi vida Por Cristo Y no es una simple emoción? Claro Bueno Las emociones Son parte de la vida Y no hay que temerlas De hecho Hoy todos los neurocientíficos Nos están hablando De la inteligencia emocional El Goleman Y antes que el Antonio Damasio Que es un profesor En la Universidad de Los Ángeles De que las emociones Pues las necesitamos Porque es como las que lubrican El cerebro Para que funcionen las ideas Bueno ¿Cómo sé que no es una emoción? No lo puedo saber Porque es una emoción realmente Pero es una emoción Damasio Distingue emociones negativas Y positivas Él no es creyente Es agnóstico Antonio Damasio Y él dice que Las emociones positivas Entre ellas Cita El amor Y la misericordia Que son dos grandes valores cristianos Entonces Si las emociones cristianas Me incitan Por decirlo así A ser mejor persona Yo creo que esa emoción Vale la pena cultivarla El Goleman es al revés Él es un psicólogo Y un pedagogo El ser humano moderno Se ha basado En la universidad Hay que educar a la gente Pero en las universidades Sigue habiendo niveles de violencia A veces muy altos Y de muchos problemas Y decían ¿Cómo es posible Que nuestros jóvenes Cada vez sean más cultos Pero a la vez Como personas Dejan mucho que desear Y de ahí viene el estudio De la inteligencia emocional Y entonces Goleman Que fue un bestseller De su libro Trata de demostrar Que es que Hemos fallado En la educación emocional Y el cristianismo Precisamente Lleva Bueno Miles de años Enfatizando Que hay que amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente A veces lo olvidamos Y también caímos en el error De educar con la cabeza Hay que educar con la cabeza Pero decía un filósofo español Que las raíces de la cabeza Están en el corazón O sea que el cristianismo Ya digo Tiene para todo respuesta Y no porque digo que tenga Es que es verdad Porque el cristianismo De nuevo uso la expresión Está promocionando a la persona No solo una parte de él Y entonces la parte emocional En la nueva creación Es vital Es buena Y además Otro texto Que lo pueda ayudar A ese hermano Que haya hecho la pregunta O hermana Todo lo que es justo Todo lo que es de buen nombre En esto pensar Todas las emociones Que repito Contribuyan a amarnos A hacer un mundo mejor Más solidario A hacer un mundo de justicia Un mundo verdadero Un mundo que elimine la verdad Un mundo que esté contra el racismo Cualquier tipo de discriminación Todo eso hay que hacerlo Parte de nosotros Y en mi caso Como a los animales Un mundo que busque Que no se dañe al animal Pues hay que apoyarlo mucho En su concepto teológico La nueva criatura Se da cuando Cristo Cuando se recibe a Cristo Por tanto se recibe la salvación ¿Se puede perder esta condición De nueva creación? No, yo creo que no Se puede simplemente Tener ahí apagada Porque no hemos tenido maestros Apagada Sí, apagada Que hagan que ese nuevo hombre Nazca y esté ahí Digamos Porque hay gente Que tiene sentido de pertenencia A los bautistas O a los metodistas O presbiterianos Y no se las ha olvidado No se las ha enseñado Suficientemente Tu primera pertenencia Es Cristo Pues si alguno está en Cristo Y tu pertenencia Y no te contentes Que hay Tengo amigos He hablado con tanta gente Muy bien Que evangelices Pero no te olvides De crecer en Cristo No te olvides Eso es lo que nos falta Porque hemos enfatizado El hacer Y más en Estados Unidos Es una sociedad muy pragmática Hay que hacer cosas Y hay que hacerlas Pero hacemos correctamente Las cosas Partiendo del ser Cuando somos Entonces hay que cuidar Hay un libro Que yo recomiendo De Eugene Peterson Él fue profesor En una universidad En Canadá Evangélica Y tiene un libro Que se llama así Creciendo en Cristo Y que cuando él presentó Este libro a los pastores Y que le decían Dice él Él está hablando Del pueblo anglosajón No del latino O hispano Le dice ¿A quién le interesa Esto de crecer en Cristo? Le interesa Pues que crezca la iglesia Las misiones Y ese es el problema Que no hay un verdadero interés En enseñar a la gente A que crezca en Cristo Y una vez que crecemos en él Sabremos qué áreas Cumplir en la sociedad Doctor Roper Usted compartió el concepto Dios nos ama Porque quiere ver a su hijo Con nosotros ¿Podría profundizar Un poquito más De esta parte? Sí Porque en toda la vida De Jesucristo En el bautismo En la transfiguración Vemos el interés Que tiene el padre En el hijo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y dice hemos sido elegidos En el hijo En Cristo Entonces Sí Nos ama en el hijo En cuanto que ve a su hijo O quiere ver reflejado A su hijo en nosotros Y nos ha elegido Precisamente con esa meta A los que con la mota Lo predestinó Para ser hechos conforme A la imagen del hijo En este sentido O sea Cristo para Porque claro La trinidad Hablamos de Dios Padre Hijo Espíritu Santo Como tres personas Pero en realidad Es una comunión de amor El padre ama al hijo El amor de Dios Es infinito Y entonces Claro que nos ama Pero nos ama en el hijo Y por eso Cuando nos salva Es que quiere Reproducir en nosotros A su hijo Esa es más o menos La idea En su opinión ¿Qué aspecto del tema Que has puesto hoy Sería el más importante Para que nosotros Sembremos en nuestros hijos? Esa es una pregunta De papá ¿Qué aspecto del tema Que usted ha expuesto hoy Sería lo más importante Para que nosotros Sembremos en nuestros hijos? Bueno Eso ya Cada familia Pero bueno Como padres Primero Ellos nos deben respeto Dice la palabra de Dios Pero también Pablo dice Cuidado Pero no irrites a tus hijos O sea También tenemos que dar A nuestros hijos Un ejemplo De padres Como voy a decir yo Comprensivos Yo espero que mi hijo Me dé respeto Pero él también Espera de mí Que yo lo respete Y no Enseñarle un cristianismo Igual El mismo que nos enseñamos A nosotros No solo va a consistir Hay que ir a la iglesia Porque ahí Se lee la palabra Y es el instrumento Que Dios utiliza Para que conozcamos la palabra Pero que le mostremos Que el cristianismo Es algo más Y cuando es jovencito No se entera De momento La educación cristiana Tiene que empezar Por lo básico Por los aspectos externos Hasta que no haya Una conversión Es difícil Enseñarle la importancia De esta renovación Lo primero De que ser La formación De los conceptos básicos De la fe Si fuimos predestinados Para ser salvos Entonces ¿Para qué murió Jesús? Si somos predestinados Para ser salvos Ah, murió Para que se cumpla Vamos a ver Somos predestinados Según la escritura Para ser hechos Conforme a la imagen Del hijo La salvación Es el primer paso Que nos lleva A la meta La salvación Significa la eliminación Del pecado Porque el pecado Entorpece Que se haga realidad La imagen de Dios El pecado Es lo que echó A perder la imagen De Dios Entonces No somos predestinados Para ser salvos La salvación Es el medio Hacia un fin Y la salvación Es la salvación Hacia esta Porque Pablo dice Cristo es nuestra justificación Y nuestra santificación Que también se puede definir Así la nueva criatura El ser apartados Para Dios Entonces La salvación Además es un concepto amplio No es solo Perdón de pecados Sino la introducción A una nueva vida La nueva vida en Cristo ¿Elijo yo a Jesús O Él me elige a mí? ¿Tengo libre albedrío Entonces yo lo elijo? Yo creo que sí Lo elegimos nosotros Y Él nos elige Él Es un misterio En un sentido Pero Pero Yo creo que Jesús dice No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Dios lleva la iniciativa Nosotros no elegiríamos a Dios Si primero Dios Como dice El amor No amaríamos a Dios Si Él no nos amara A nosotros Primero Entonces claro que yo lo elijo Pero como respuesta No como el que causa Que Dios me elige Sino que como respuesta A esa elección Yo le digo sí O no le soy rebelde Que no es poco El no ser rebelde Ya es una cosa importante Es una pregunta ¿En qué forma La religión evangélica O la religión evangélica Ha impedido Que Cristo se forme En el nuevo hombre? Bueno pues Por las divisiones Tan constantes Han hecho Que la gente O las iglesias Se caractericen Por definir Lo que les distingue Del resto Y surgen nuevos grupos La verdad Nunca antes descubierta El grupo este Judaizante O cualquier otro Y surge una iglesia Que tiene Una doctrina más sana O más correcta Que el otro Y si la sana doctrina Es muy sencilla Y a la vez difícil Pero es sencilla Y entonces Repito Se está discutiendo Se toma la Biblia Digamos como Que es la idea Que yo quería decir El arquitecto Son los planos de Dios Pero esos planos No es para que discutamos Sobre la letra Sino para que entendamos Que hay que construir Una realidad vital Es permitir Que en nosotros Se recupere Esa vieja Esa imagen de Dios Que está Mancillada Por el pecado Y que se manifieste Como esa nueva criatura Que es Cristo Jesús Dice Cristo en vosotros La esperanza de gloria Entonces En ese sentido Las iglesias evangélicas Han pecado De Definir Sus distintivos Para distinguirse Del otro En lugar de buscar El propósito divino Que es Jesucristo Que es Su cuerpo Un aplauso Para el doctor Ropero Tenemos algunas Preguntas más Pero estamos Sobre el tiempo Doctor Ropero Muchas gracias 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 Gracias.